Estamos ready Sentimental Cuando te aportes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Ay, mi Dios Quise perder la batalla Porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son trincioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te aportes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga Y que sigas pa'lante Que busques tu vida Que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida Bueno, mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga? Que yo soy perfecto Ay, mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español, inglés Hasta en chino Yo no cambio por nadie Yo soy quien yo soy No te gustas, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay, mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Quisiste lo que hiciste Cuando quisiste Con quien quisiste Y quieres volver Pero ya no es posible No fuiste mi corazón sin compasión Júgate con mis sentimientos Que mi amor Date una vuelta Que llegó mi momento No quiero verte Que hace que estás sufriendo Mami, boom, bye, bye Que esta guerra de pedida Que al que Dios se lo dio Ay, mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece nos pide Que me amara y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad Nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son traicioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien Ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Big Bull Yo soy de la leyenda Chino Chacal Dile Yogi Que esto está winnie, 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 winnie Tío de Candy Si te vas Después no vas a venir al patra Cuba, Puerto Rico Ja, 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 ja ¡Gracias!